Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Juana y bueno, ahora vengo con una rapidita donde bueno, parece que el jefe de Playstation, o sea el mismo jefe de Asignaro como nuevo CEO de Playstation, bueno, parece que se va a hacer cargo de Bungie, así que bueno, vamos a esta noticia rapidita. Bueno, según se informa, Herman Hulls, jefe de Playstation, bueno, fue designado para dirigir si nada más y nada menos Bungie, que está pasando por un muy pero muy mal momento, y bueno, está a punto de desaparecer directamente, yo creo que con Herman Hulls, este estudio desaparece, bueno, como ya saben, y lo di en otra noticia, bueno, lo que es Bungie está en la mismísima mierda, o sea, acaban, despidieron el año pasado 100 empleados, ahora despidieron 200 empleados, bueno, más de un 20%, más de un 100 de la otra vez, casi como un, no sé, como un 30, un 35% de la plantilla total han despedido, bueno, bueno, siguen trabajando en Destiny, obviamente algunos y otros los dirigieron para terminar Marathon, este juego, que si llega a ser un fracaso, yo pienso que ahí se va a la mierda Bungie, y bueno, y otros empleados los desparramaron por todo el Playstation, así vayan para trabajar para acá, para acá, para acá, y listo, así que bueno, prácticamente Bungie ha quedado desmantelada, gente, y es tremendo, realmente, es triste por un lado, porque bueno, era un estudio bastante bueno, o sea, son los padres, como dije en otro video, son los padres del shooter, prácticamente del shooter moderno, realmente innovaron con Halo, y bueno, realmente fue un estudio muy bueno, y bueno, lamentablemente, Playstation lo compró para tapar las cagadas, bueno, Jim Ryan, en todo caso, lo compró para tapar las cagadas de, bueno, todo lo que estaba pasando con Activision, Blizzard King, que Microsoft lo estaba comprando, y no sabían cómo tratar de desviar las miradas de la gente, bueno, trataron de comprar Bungie, más que nada, como para que la gente dejara de hablar un poco de Activision, pero bueno, le salió el tiro por la culata, después bueno, esta gente lo pusieron, encima pagaron 3.600 millones, más 1.200 millones, porque los empleados de Bungie se querían ir a la mierda, porque no querían trabajar con Playstation, o sea, no querían trabajar por la toxicidad, y toda la cosa bastante esclavista que tiene Playstation, o sea, porque Playstation es bastante esclavista a la hora de trabajar con ellos, y bueno, no es que sean esclavistas, o sea, hacen trabajar a gente horarios extras, etcétera, etcétera, y bueno, no querían trabajar la toxicidad que había, y bueno, realmente esto hizo que, bueno, le pagaran 1.200 millones extra encima, así que la compra salió un montón de plata, dinero, y bueno, realmente, y a los dos años están despidiendo gente masivamente, o sea, es impresionante, y bueno, pienso yo que si en Marathon, este nuevo juego que van a sacar, que encima ya se retrasó, que si lo llegan a sacar, y llega a ser un fracaso, o bueno, a la mierda Bungie, va a desaparecer seguramente, van a cerrar en el estudio, o, y seguramente dejen a algún muy poquita gente trabajando solamente en Destiny, así que bueno, bueno, el director de Playstation Worldwide Studio, Herman Hultz, ha sido nombrado para dirigir Bungie, según el último informe. Encima, este tipo va a estar metido con muchas cosas, así que bueno, vamos a ver si lo va a poder solventar, y bueno, Jeff Groove, de Giant Bomb, conocido por su conocimiento en la industria, recurrió a Twitter para abordar el tema de la independencia de Bungie, respecto de Sony, y bueno, y un usuario de Twitter, había preguntado si el desarrollador de Destiny, sigue publicando su juego de forma independiente, y operando por separado de los estudios de Playstation, y que significaba realmente profundizar la integración con Sony Interactive Entertainment. Groove respondió diciendo que ahora Bungie está a cargo de Herman Hultz, también, y también mencionó que la compañía intentó suavizar el golpe enviando a muchas personas de Bungie a Sony Interactive Entertainment, en lugar de simplemente despedirla, así que bueno, imagino que iba a haber una reestructuración gigantesca, o sea, prácticamente la iban a desmantelar, así que bueno, en un principio había creído que la cantidad de puestos de trabajos perdidos iba a ser cercana a 350, una locura realmente, es que es lo que digo yo, que, a ver, están trabajando, bueno, siguen en Destiny, obviamente, porque le tienen que seguir dando soporte y manteniendo el juego, que no se vaya a caer, que no se vaya a romper, o arreglando bug, arreglando cositas que siempre aparecen, y, obviamente, están terminando Marathon, que si llega a ser un fracaso, ya lo pongo, lo firmo, que si llega a ser un fracaso, Bungie desaparece, gente, va a desaparecer, y bueno, por lo que Groose sabe, aunque admitió que no es todo, ni mucho menos, Bungie perderá su autonomía y se convertirá en un estudio más de PlayStation Worldwide Studio, bajo el mando de Sony Interactive Entertainment y Herman Hurt a su debido tiempo, y bueno, y con eso quiso decir que este proceso que recién, bueno, está recién comenzando, bueno, también como lo dije en otro video, bueno, Bungie cuando lo ocupaba encima, no, no, PlayStation es todo mal, o sea, cuando compraron a Bungie, encima de pagar 3.600 millones de dólares, más 1.200 millones de dólares a los empleados, porque no se fueran, Bungie hizo un contrato, un acuerdo, que iban a seguir siendo independientes, o sea, PlayStation no podía decirle, mira, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, o me tenés que crear este juego, no, ellos iban a seguir siendo independientes, por eso que Marathon, este nuevo juego que estaban haciendo, va a salir en multiplataforma, ya va a salir en todos lados, así que bueno, gente, es total, bueno, por lo menos eso es lo que había, ahora vamos a ver, con esto nuevo, si lo terminan sacando en Xbox, no, yo pienso que sí, porque son juegos multiplataforma, que, perdón, multijugador, que tienen que salir en todos lados, porque son juegos que cuanto más gente lo juegue, mejore, así que bueno, veremos, si no lo sacan, si no lo sacan en Xbox, me parece que va a ser un golpe duro para PlayStation, o sea, son, más allá de que sea un millón, tres millones de personas que entren a jugarlo, son tres millones de personas que entran a jugarlo, o sea, listo, y tres millones en PlayStation, tres millones en PC, y ya tenés nueve, diez millones de gente jugando al juego, y es una brutalidad, por eso los juegos multijugador, cuanto más gente tenga, mejore, y si hay crossplay, mejor todavía. Bueno, PlayStation cerró el acuerdo para adquirir Bunch en julio de 2022, y bueno, según el fabricante de consolas, dio oficialmente la venida a la familia PlayStation, bueno, todo eso es lo que ya sabemos, así que bueno, gente, realmente, en PlayStation se está prendiendo fuego en este momento, o sea, están prendiéndose fuego, aparte los empleados salieron en contra del jefe, ya no lo querían más, y por eso mismo me imagino que lo despidieron del jefe de Bunchy, que estaba, y bueno, no lo querían más, seguramente lo despidieron, o lo asignaron para otro lado, así que bueno, realmente ha sido, PlayStation en este momento se está prendiendo fuego, así que bueno, gente, no sé qué piensan, me lo dejan en los comentarios, pero bueno, ya vemos que PlayStation está en la mismísima mierda realmente, y bueno, y el que lo dejó mal, mal, fue Jim Ryan, con su política, o sea, Jim Ryan creo que fue lo peor que le pudo haber pasado a PlayStation realmente, y me acuerdo que decían que Bunchy era una mejor compra que la de Activision Blizzard King, no, por favor, bueno gente, saludos para todos, no se olviden dejar de darle like, suscribirse si les gustó el video, obviamente, así que bueno, saludos para todos, hasta pronto, chau.